Castigaré toda esta farsa Eidolon Destrafon Interceptor Inmólate Inmólate Condena No escaparás Fuerza Astral Resolución Catarsis No hay piedad Sepulcro Polvo es Tiene polvo de convertirás Retribución No escaparás Resolución Está bien Sepulcro Debo hacer justicia en esta tierra Explosión sagrada Eidolon Erfant Spear Sobre Round Gas Interceptor Impacto Eterio No hay piedad Explosión sagrada Erfant Spear Hasta ahí Polvo eres Tiene polvo de convertirás Esta es la fuerza de Nedry Debo corregirlo Rochen Fantasin Trampo de fuerza ¡Espasco Eterio! ¡Brown Gas! ¡Renerador ciónico! No hay piedad ¡Espraffon! Sobrecarga Sobrecarga Atarsis ¡Esmólate! ¡Sepulcro! ¡Espraffon! 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 Es parte de la infección ¡Broken! ¡Fantasin Tengo Corregirlo ¡Esta es la fuerza de Nedry! ¡Sepulcro de fuerza! ¡Sobrecarga! ¡Catarsis! ¡Alta ahí! ¡No hay piedad! ¡Corte sagrado! ¡Espen! ¡Te mostraré la belleza de la perfección! ¡Campo de fuerza electa! ¡Hipernova! ¡Explosión sagrada! ¡No hay piedad! ¡Cépsilon! ¡Estrafon! ¡Campo de fuerza! ¡Catarsis! ¡Generador cínico! ¡Oye! ¡Cuidado arriba! ¡Corta y separa! ¡Espada fantasma! ¡Protegorio! ¡Casteno! ¡Cupremo! ¡Corta y separa! ¡Me atrasaré! ¡Van! ¡Mira cómo está! ¡Rebelión! ¡Detengo! ¡Distorsión! ¡Destructores! ¡Orbitar! ¡Cuánto señor! ¡Woohoo! ¡La Zodia! ¡Asombroso! ¡Así me gusta! ¡Ya Dayara! ¡Axie! ¡Distorsión! ¡Ah! 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 ¡Corta y separa! ¡Ah! ¡Casteno! ¡Supremo! El tiempo ¿Eso fue todo? ¡Rapsodia! ¡Corta y se para! ¿Recuerda este momento? ¡Corta y se para! ¡Castigo supremo! ¡Rapsodia! 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 ¡Distorsión! ¡Deslocor! ¡Rapsodia! ¡Corta y se para! ¡Cuantización! ¡Rapsodia! ¡Rapsodia! ¡Ahora! ¡Rapsodia! ¡Rapsodia! ¡Acabaré contigo con los ojos heredos! ¡Un momento! ¡Rapsodia! 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 ¡Orbitar! ¡Sí! ¡Ataque una batalla! ¡Nunca hubieras existir! ¡Woohoo! ¡Rebelión! ¡Rapsodia! 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 ¡Bang! ¡Corta y se para! ¡Asombroso! ¡Así me gusta! ¡Rapsodia! ¡Rapsodia! ¡Te descuidaste! ¡Intervicción! ¡Enredame! ¡Rómpete! ¡Rapsodia! 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 Gracias.